¡Suscríbete al canal! Brother, 121. ¿Qué línea es tu favorita, Brother? La Richter. Ah, chingada madre... ¿Qué me vio? Puto voz, no mames. Uy, uy. ¡A la verga! ¡Maldito avión! ¡No, déjame, morisco! ¡No! ¡Cingame un boss! A ver, para acá debe de haber algo. Está chido el stream. Pendejo, tú ni estás aquí, wey. Este wey. Este puto tovar. Este puto tovar. Ajá. Siempre va y pone eso en los pinches streams que nunca está viéndolo, wey. Se le sale. Pensa. Están como que muy mamados en esta parte. Los monstruos. A ver, el puente, ahí, para acá, ¿no? Para acá, aquí, ahí. Nada. Son las mejores doceras que he visto en mi vida, jajajaja, está guapo. Hola, poison. Está increíble nada que se los pasa el Dede Dragón. ¿Qué? Nada que se los pasa. ¿Todavía no se los pasa? No, desde ayer. Que no se saben los trucos. Me mataron a mí en el 1, pero lo pasé después en la segunda vuelta. Mami, hay que llevar dos horas y media, si no se los pasa, desde ayer. No. A ver, ¿este sí se puede aquí o está allá arriba? ¡Párenlo! Vamos a volver. ¡Ay, pendejo! Me caí. Creo que sí está allá arriba, ¿no? Está madre. A ver... No se ve, ¿eh? Sí. No se ve. Ah, sí está allá arriba. ¿Ah, sí está allá arriba, vale, virga, cómo me llego allí? Ah, si está allá arriba, vale, virga, cómo se llego allí. Ah, pata. Sí. Por aquí, ¿no? A ver Tío, si no puede con ese Imagínate si intentara jugar el de TurboGrafx, güey Ese, güey, no mames La vez que lo intenté streamear No pude, güey Está tan cabrón que... Si, está matando Ah, mira, ahí está el boss Volando Nivel ochenta y tantos, creo No me dejó apuntarle, pero ese es un boss No me dejó apuntarle, pero ese es un boss No me dejó apuntarle 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 Ah, creo que sí, sí está hasta ahí arriba. No mames, aquí hay puro mono ya bien mamado. ¡Muy bien, Simpsons! A ver, ¿qué nivel eres? 23. ¿Quieres donde sale? No, hasta aquí no es. Ahí el wey, luego luego un monstruote. Ahí ya me voy. Y ya me voy. ¿Qué? ¿Qué pasa? Te voy a ir. ¿Qué pasa? ahora te va a ir a la mía que está buenísimo Eh, se me cabe, tío. ¿El skin de la pasada? Y un boss. Lepre, Lepre, Lepre. Voy. Gracias. No, cacio, cacio. ¿Qué haces, Payeto? Si, me mató ¡Ah, que la mierda! ¡Ay, voy! ¡Corre, pendejo! ¡Ah! Para acá abajo Ya que estoy aquí, debería ir acá arriba No, pero por aquí no puedo, sí, me voy ¡Ah, que funche madre, maldita sea! ¡Ah! ¡Qué lechina de ahí llega! ¡Ah! Estoy cargando ahí ¿Qué farás? Cayó el internet, ¿qué más puede ser? Estoy tomando la partida, no jodas, estoy viendo ventaja ahora Termino esta partida y me cuesta dormir, bueno Por dos ¡Ah, su madre! Tan temprano que no... No, esto... Está bien y sale el sur No, esto... Está cayendo mucho, voy Ya... 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 Ya le... Ya le di por cabeza cada rato Pues que le hiciste, negro, a tu internet No he hecho nada, hombre Habla de su birra, este, hombre Piense la cacepedia también bajando, pero aquí está la cacepedia, esta verga El top no tira que una mierda, un cancro Entonces... El top no tira que una mierda, un cancro La cacepedia también se pone como... Si, la cacepedia es la caceparia, un cancro No, ni para que entre si pues, me voy a la torre A que mierda No es que te puedo ver con la cacepedia Te voy a Stop, me voy a la torre Oh, güey. ¡Mierda, merda, merda! ¡No! ¡Todos los mercantes! ¡Oh, da! ¡Mierda! 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 ¡Oh, se dan fuera de la merda! ¡Mierda! 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 Sí, tío, es por por las amigas del fe, no me jodas. ¿Ya lo pasó? ¿Por recién? Sí, por fin. ¿Pero cuál fue? ¿El 2? El 3. Ahí está. Ahí está el volcán. A ver, vamos a... No mames, me falta un putasísimo de mapa del juego. Pero luego que es un pinche madrasísimo. Verga, sí, güey, el juego está gigante. A ver, ¿para dónde estoy? Aquí. Yo tengo que ir para... Para acá abajo, a ver... A ver si no se levanta... Y déjame ver cuánto... Ah, que la chinga era. Puta mierda. A ver... A ver... Corre, 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 corre. Es aquí al centro ¿no? Creo del lago. y hay una planta gigante ahí hay un boss el que la otra vez fui a matar de nivel 90 y tantos 97 el segundo boss más mamado del juego vamos a ver dónde está hasta aquí para acá hay uno con este nivel ni debería estar intentando hacer esto ah que la verga me cae que bloqueen el mapa de un putazo mató a todos a la verga bueno a ver voy para el de acá abajo no 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 biológico nivel 2 para subirlo ahorita a esa madre si podría agarrar la cava pues donde habían puros gigantes no? creo no esta madre que como estaba este de su papá allí aquí hay un bicho esta ahi a ver si no me sale un puto voz de la nada salio verga que ya ah cabron donde esta? acabo de ver esa madre brillando ah esta de aquí ahi wey como subo la madre es por allá? uy shit tengo que cruzar ese puente no 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 ahora si para acá no no se ve ni verga no 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 Gracias. Gracias. Ahora hay uno para acá arriba. Ay, güey, no mames aSTA pinche piedra atada de la nada. Verga, ese sí me vio, déjame bicho, déjame, ni siquiera sé dónde, no sé dónde tengo ¿Quién no quiero? ¿Quién está ahí? ¡Quién va a fixar esto! Aquí vienen algunos idiomas. Ya déjenme mierda Tengo que ver a dónde tengo que ir ahora Para acá arriba Tengo que ver 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 La mierda, esta un wey que veo de corea que juega a Metal Slug. A ver, pues Ali. ¿Para qué? Tan coreano. No a dormir, pues aquí hablamos. ¿Qué hablas? Vale. Just try and make sure she can't get out of it, okay? I'm afraid that's not really an option. It's not? Just as we have our missions, Aisha has hers. And that mission is a tough one. To roam this great land of Mira one piece at a time. Wow. Is that how you collect your data? Exactly. I need her in one piece for my research. Past that, she's on her own. Oh, please. If this was only about gathering data, you could have used Frontier now. Admit it. You were worried sick about her. Hey! There goes Kitty Cat! Stay safe, little friend. You can live a new comedy. You can live your life, you know. Freedom seems to suit her well. I'm almost jealous. I look forward to the day I can run around in my real body again. It's been so long. I'm so happy. I'm so happy to see you in the next video. All right. Although, you guys are up for quite a shock when that day comes. Huh? Why is that? Why spoil the surprise? No, no. Just go through in this sunny day. Anything is open to you. The perfect night. ¡Ultra Slash! ¡Ay! ¿Vale esa mierda? Aquí está, Ultra Slash. Pues podría quitar esta madre, ¿verdad? O esta que me quita TP. Mejor meterle un Ultra Slash. ¿Cuánto da este? 250, 400 y esta. 250, 400. Pues claro que sí, esta no me cobra. Pero este nada más es un golpe y el otro son varios golpes. Entonces no sé. Bueno, voy a dejarlo ahorita, sí. A ver qué más misiones tengo. No voy a regresar a este wey. No estaba al lado. Da por aquí, ¿no? Ese wey. Ah, es más para arriba. Creo. No sé cuánto tenía que subir los pinches corazones, pero voy seguiéndolo llevando hasta. Ya después entrenaré a los otros. Oh sí, también quería ver qué artes debería ponerlo al lado. A ver. A ver. A ver. ¿Qué es? Troiden Booster. A ver. Troiden Booster. Eagle Eye. Ese ya lo tiene. ¿Cómo dice? Esta madre que hace critical power. ¿Cómo dice? Esta madre que hace critical power. entre más hp más daño balance breaker balance breaker arsinghorn de esta madre un afterburner ok vamos a subirle todo un nivel mínimo y ahorita cual será la mejor esta mierda no esta al maximo el afterburner que tambien es su movimiento especial de speedway que chingas le tengo que poner electric boost knock shot conductive strike conductive strike no esta al daño un shock o esta madre a ver este atp bueno ah bro necesito estar en overdrive hace un putero de daño no 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 should no 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 ok a ver como va esta cosa nivel 7 todavía bueno ya casi 7 tengo que hacer estas para tener igual las habilidades del lado y de aquí necesito de estas Galactic Knight y de aquí creo que también necesitaba de un Astral Crusader pero necesito de sacar de esta cosa a ver ah no me han dado bueno le puedo comprar una lanza a este wey no por lo menos me gustaría que fases una lanza eléctrica pero también no me venden ah mira aquí está una lanza eléctrica a la mierda le quitó un chingo de daño a esta vamos a ver a la mierda a la mierda a la mierda a la mierda Pura, ¿lo tiendo? ¿Joder? ¡Oh, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo llegar a esta misión! ¡No puedo llegar a esta misión! ¡Nos puedo darlo! ¡Puede pasar a la M.G.C! A ver, aquí sí creo que sí había A ver No, aquí ya me las acabé Por ahora Ok, a ver aquí Nivel 41, verga, no, eso todavía no lo puedo hacer A ver aquí No sale nada Aquí Creo que aquí sí puedo hacer una, a ver No mames, no, ya me voy a dormir Aquí voy a estar haciendo misiones, ni que la chingada Vámonos a la goma Se está poniendo el juego más bueno cada vez Está bien y saco el pinche robot pero Ahí va A ver, a ver, a ver Ay, güey, a ver Pero no queramos tres pinches viewers Ahí está, tres Vámonos Y listo Gracias por ver el video.